1, 2, 3 Hey, hola, sí, 1, 2, 3 Hey Santo, 1, 2, 3 1, 2, 3, probando sonido Santo, 1, 2 1, 2, 3 Hey 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 Gloria a Dios, gloria a Dios Buenas noches hermanos queridos, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Saben qué? Si son cristianos o no son cristianos no importa Porque en este lugar, este lugar, este estadio Hoy se declaró Un lugar de Dios Así que usted está en tierra santa en este momento Así que el que sienta ganas de decir amén, dígame Amén, el que diga hey, diga hey Amén ¿Están todos contentos aquí? No siento que es hermoso que el Señor nos haya calmado el día Y en vez de ser un día caliente Ahora es una tarde agradable Amén Gloria a Dios Bueno Vamos a comenzar este día con algo especial Yo les voy a contar a ustedes De lo que se trata de este momento Este día Este día tiene que ver con la campaña que se está llevando a cabo con el hermano Daniel de Heller Pero también es un momento que ustedes pueden aprovechar para conectarse con Dios No importando si va a la iglesia o si es cristiano Este momento previo a la prédica Es justamente el momento en que nosotros le decimos al Señor que lo amamos Que estamos aquí para Él Y si tenemos alguna necesidad que estamos aquí para ver si en realidad Él cumple con nosotros sus promesas ¿Cuántos saben que el Señor cumple las promesas aquí? ¿Es cierto? Eso es la verdad El Señor cumple todo lo que dijo En su palabra es real Y lo que tiene la palabra es que nunca vence Nunca está pasada de moda Es para toda la eternidad Así que podemos poner nuestra fe no solamente en Él Sino en su palabra Que dicha su palabra Él la cumplirá Amén Amén Gloria a Dios Vamos a empezar con una canción Hermanitos queridos Nuestro único propósito que ustedes ven aquí es darle la gloria a Dios Si usted no se sabe las canciones no importa Imagínense que ustedes la cantan Pongan la atención a la letra Estas canciones son para el Señor Hechas para Él solamente y para su honra y su gloria Así que les invito a que en este momento suelten su corazón para el Señor Y empiecen a pensar en Él Si tienen alguna necesidad Olvídense de la necesidad El Señor va a cumplir con usted hoy Pero en este momento Entréguele su corazón Su adoración Y sus mejores pensamientos Pongan la atención a la letra Pongan la atención a la letra Bienvenido, mi hermana, mi hermana, desde el cielo, poder milagroso, poder sanador. Bienvenido, mi hermana, que abro la puerta de mi corazón. Bienvenido, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, desde el cielo, poder milagroso, poder sanador. Bienvenido, mi hermana, que abro la puerta de mi corazón. Bienvenido, mi hermana, que abro la puerta de mi corazón. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bienvenido, Espíritu Santo 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 Me quisiera, te abro la puerta de mi corazón Me quisiera, te abro la puerta de mi corazón Oh 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 No me sorprende lo que siento Tiro gente y la preso Nunca antes pude hacer valor Ciertamente es alto verlo Y es que empieza ya No me sorprende lo que siento Desde que te habito en plena Tu presencia está en fiesta Es tu espíritu quien salga Es que me sé mi tristeza Es que me está en fiesta No me busco No me busco Es que me está en fiesta Tu presencia está en fiesta y en el cielo y en el cielo y eeuu y en la red oeste y no llego el cielo y en el cielo y en el cielo que has cambiado de raro con el cielo que nos llenará Quiero compartir tus versos con la gente que tú buscas Es realmente una honra ser el curión de tu gloria Es realmente una honra ser el curión de tu gloria Es realmente una honra ser el curión de tu gloria Es realmente una honra ser el curión de tu gloria Que se haga tu voluntad Haz Señor en este lugar lo que tú quieras Ven aquí precioso Rey Que venga tu reino hoy Quiero adorarte y anhelo agradarte mi Dios Quiero admirar la belleza de tu amor Quiero entrar por la puerta y que me digas que soy el reino Que venga tu reino hoy Que se haga tu voluntad Y que en tu nombre sea exaltado en este lugar Que venga tu reino hoy Que se haga tu voluntad Y que en tu nombre sea exaltado en este lugar Y que en tu nombre sea exaltado en este lugar Que son los ojos que miran tu gloria Que venga tu reino, que se haga tu poder, y que en tu nombre se haya encantado en esta ciudad. Que venga tu gloria, que se haga tu poder, y que en tu nombre se haya encantado en esta ciudad. Que venga tu gloria, que se haga tu poder, y que en tu nombre se haya encantado en esta ciudad. Que venga tu gloria, que se haga tu poder, y que en tu nombre se haya encantado en esta ciudad. Que venga tu gloria, que se haga tu poder, y que en tu nombre se haya encantado en este lugar. Que venga tu gloria, que se haga tu poder, y que en tu nombre se haya encantado en esta ciudad. Que venga tu gloria, que se haga tu poder, y que en tu nombre se haya encantado en esta ciudad. Que venga tu gloria, que en tu nombre se haya encantado en esta ciudad. Que venga tu gloria, que se haga tu poder, y que en tu nombre se haya encantado en esta ciudad. Que venga tu gloria, que en tu nombre se haya encantado en esta ciudad. Que en tu nombre se haya encantado en esta ciudad. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, precioso Espíritu Santo. Ven aquí, precioso Espíritu Santo. Ven aquí, precioso Espíritu Santo. Toca cada vida aquí, Señor. Aquí hay gente que te necesita. En el nombre de Jesús, he liberado a este pueblo, esta tierra santa del Señor. Ven aquí, hermoso Rey de Gloria. Purifícame y hazme como tú. Toma el corazón y santifícalo. Purifícame y hazme como tú. Toma el corazón y santifícalo. Purifícame y hazme como tú. Yo quiero estar listo para ti. Toma el corazón y santifícalo. Contigo yo quiero estar. Contigo quiero habitar. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven aquí, precioso Espíritu Santo. Ven, 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 ven. Ven aquí, hermoso Espíritu Santo. Ven, hermoso Espíritu Santo. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven aquí, hermoso Espíritu Santo. Ven aquí, hermoso Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 Precioso rey de Dios, bendito sea el Señor, denle un aplauso grande al Señor, una honra grande al Señor. Sean todos bienvenidos, sean todos bienvenidos en nombre de la Asociación de Pastores Evangélico de Taulavé, su presidente, el pastor Ramírez, le damos una cordial bienvenida, un abrazo para el pueblo de Dios reunido en este lugar. Le animo a levantar su mano arriba y decir, tuya es la gloria. ¿Cuántos se atreven a decir, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la adoración, a ti venimos a darte olor y vamos a ver tu gloria hoy. Dígalo, Taulavé para Cristo, Taulavé para Cristo, la familia para Cristo, los hogares para Cristo, los apartados para Cristo, los que han perdido el gozo hoy, se levantan, se levantan, se levantan, Leamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, Versículo 4, dice la palabra, si no puede leer, escúchela. Pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Diga, iban anunciando. La vida de la iglesia es ir anunciando. ¿Cuántos dicen amén? La vida de la iglesia es caminar anunciando. Entonces, Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Detalle importante. Aquí no predicamos a nadie más que a Cristo. Y no estamos perfilando a nadie, sino el nombre de Dios. Detalle importante. Versículo 6. Y la gente unánime. ¿Cuántos hacen eco a esto? Y la gente unánime. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen eso es conmigo? Y la gente unánime. Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Señales, prodigios, maravillas que están en la soberanía divina. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Muchos. Versículo 8. Así que había. Repita esto conmigo. Así que había. Guerra en gozo. En la ciudad. De Tabla B. Dígalo. Así que había. Guerra en gozo. En la ciudad de Tabla B. ¿Están aquí, hermanos? ¿Cenaron? ¿Cenaron? Así que había. Dígalo. Así que había. Guerra en gozo. Guerra en manifestación. De la gloria divina. En la ciudad de Tabla B. Amén. Queremos dar una cordial bienvenida a esta. bella ciudad de Tabla B. Al pastor Rafael Rico y el pastor Luis Vega. Que fueron las personas que llegaron a nosotros con este proyecto. Bienvenidos. Amamos a estos hombres. ¿Cuántos se extienden en su mano para acá y dicen gracias por ellos? Porque ellos conocen al pastor Heller, nosotros no lo conocíamos, pero a través de ellos el pastor Heller llegó a nosotros. Bendecimos la vida del pastor Heller, bendecimos la vida del pastor Heller, bendecimos la vida del ministerio de Alabanza, bendecimos la vida de los jóvenes que se han preparado para llevarnos al trono de la gracia a través de la adoración. Estamos listos, estamos listos, estamos listos, estamos listos, cuantos vinieron a recibir, diga conmigo yo quiero, yo vine a recibir palabra, yo vine a recibir dirección, yo vine a recibir hoy parte de la gloria de Dios, yo vine a recibir. Acá al frente hay muchas sillas desocupadas, reiteramos el aplauso para los niños y jóvenes que nos van a dar los asientos para los adultos. ¿Dónde están los niños ofreciendo sus sillas? ¿Dónde están los niños ofreciendo sus sillas? Aplauso papito, venga para acá. ¿Cuántos niños más se unen a él y ofrecen sus sillas? Vengan acá para que los vea la gente. Dale, sigan viniendo a los niños que ofrecen sus sillas. Vamos a ver, vamos, ahí está, vengan, vengan, vengan. ¡Qué lindo! Estos niños de Tabla B son, son otra cosa, estos niños de Tabla B. ¿Dónde están los jóvenes que ofrecen sus sillas? ¡Ah! ¡Qué bellos! Estos muchachos valen oro. Estos muchachos valen oro. ¿Ustedes se llevan este referente? De esos niños y de esos jóvenes. Démosle un aplauso a esos niños y jóvenes que ofrecen su silla para los adultos. Amén, 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 amén. Amén, bendigamos a la niñez de Tabla B. Sin duda que algo va a pasar para todos hoy. ¿Vinieron listos? Vamos a adorar juntos, vamos a adorar juntos a los ministros. Ellos no vinieron a dar un espectáculo para usted, vinieron a conducirnos a la gloria de Dios. Amén. Vamos a adorar juntos, vamos a adorar juntos. Vamos a adorar juntos. Vamos a adorar juntos. Amén. 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 Los adoptaste como tus hijos, el rey de gloria y el rey de majestad. El hombre gobierna con su justicia y desplandece con su belleza, el rey de gloria y el rey de majestad. Gracias yo me iré, perfecto es tu amor. Los adoptaste mi voluntad, cargaste tu mi luz. Tu vida, tu vida, mi ciudad, mi luz. Y ahora mi corazón. Es tu amor. ¿Por lo que hiciste? Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que a la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que a la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que a la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, Digno, Digno Gracias sufrirte Perfecto es tu amor Tu vas a vivir un mar Cargasme tú y en la luz Tu miradís de aquí Y ahora aquí estoy Tu miradís de aquí Oh, 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 oh Oh, 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 oh A ver si puedes ir con nosotros esto Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que a la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que a la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que a la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que a la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, 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 Digno Ahora al fin de sol He escutado por lo que hiciste en ti Dale un fuerte aplauso a aquel que vive y reina para siempre ¿Y qué le parece, hermano, amigo, si voltea a ver a la persona que tiene al lado Y le dice, esto apenas comienza, vamos, dígale Esto apenas comienza Ahora pregúntele, ¿estás listo para brincar? A ver, pregúntele ¿Estás listo para gritar? A ver, ahora yo les pregunto a ustedes y quiero que me respondan, pero lo mejor que puedan ¿Están listos para alabar al Señor? ¿Están listos para brincar? Pues bueno, ojalá sea cierto, porque si no, la banda se va Tienen que adorar de la mejor manera, a ver Bueno, sus palmas ¡Un, dos, tres, arriba! ¡Adiós! ¡Un, dos, tres, arriba! Son tus palabras, es tu amor A ver, abro ustedes Oye Dios, eres Jesús Es tu poder, fue tu cruz Ahora que tanto hablaré se escuche Ya que me salvo, eres tu amor En un momento hay, con tu libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti es tu Te doy gloria Son tus palabras, son tus palabras Es tu amor Y cuando Dios, eres Jesús Es tu poder, fue tu cruz Ya que me salvo, me rescató Un momento hay, con tu libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti es tu Te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A mi Jesús Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Ahora que se escuchen las voces Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Eres nuestro Dios Eres nuestro Señor Y hoy venimos a bendecir tu nombre A darte a ti A decirte que eres nuestro Dios Que te amamos Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria Te cantaré Te cantaré Te cantaré En medio de tu pueblo yo cantaré Oh Señor, oh Señor, con tu voz es mi corazón Y crean que lo que dentro de mí es poder adorarte Señor Eres Dios, eres Rey, Señor, eres Dios Te adoro a ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres Dios del mundo de vos Eres Dios, eres Rey, Señor, eres Dios Te adoro a ti, te adoro Todos verán y sabrán que eres Dios del mundo de vos Tú eres Dios Vamos a decirlo En el Señor En el nombre de Dios Entendió que la concreta es Dios Te cantaré Te cantaré Y lo que yo Y lo que yo En el medio de tu cuerpo Yo te cantaré Señor, tú conoces bien Lo confundo en mi corazón Quédate lo que hay dentro de mí Es poder adorarte Señor Eres Dios Eres Rey Y Señor Eres Dios Te adoro a ti Te adoro Y todos verán y sabrán Que eres tu Señor Sobre todo Entonces Eres Rey Y Señor Eres Dios Te adoro a ti Te adoro Y todos verán y sabrán Que eres tu Señor Sobre todo Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios Tú 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 eres mi Dios Aleluya 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 Eres mi Dios Tú eres mi Dios Señor hoy te pedimos que abras los cielos hoy en Taulabé Señor hoy establecemos esa conexión directa Señor y declaramos que el amor del Padre vuelve a los hijos El amor de los hijos vuelve al Padre Hoy levantamos Señor al quien único que es digno Al único que merece toda gloria Al único que merece toda una Ahí donde está cierre sus ojos levanten sus manos Hoy vamos a exaltar el nombre que es sobre todo un hombre El nombre que es de nuestro Padre Queremos hoy levantar tu nombre Prendemos nuestras coronas aquí Jesús, Jesús nosotros amados, amados Señor Te adoramos y de verdad Te adoramos y de verdad Te adoramos y de verdad Hoy declaramos que se levanta una generación de hijos Que van a levantar el nombre de Cristo Que van a levantar el nombre que es sobre todo nombre Oh, el nombre a quien adoramos Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad Te exaltamos, príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida viste en la cruz Moriste pensando en mí En tu nombre exaltamos En tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo En tu nombre exaltamos En tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Levantamos el nombre de nuestro Padre Y en el que vive por los siglos de los siglos De aquel que murió De aquel que murió De aquel que murió Y en tu nombre de nuestro Padre Y en tu nombre exaltamos Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Y en tu nombre exaltamos Y en tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Y en tu nombre exaltamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Yo te invito a que levantes tus manos Y que disfrutes de la presencia del Señor Porque Él ha decidido Venir a cantar con nosotros A danzar con nosotros El Espíritu del Señor está aquí Señor y acá hay un pueblo Señor que te ama Un pueblo que te adora Te quiere dar toda la gloria Siéntete bienvenido En medio de nosotros Amén Ahora Amén Amén Santo, 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 Dios Todopoderoso, Él fue quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. Dios Todopoderoso, Él fue quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. Dios Todopoderoso, Él fue quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él. La creación hoy canta y damos gloria a Él. La creación hoy canta y damos gloria a Él. La creación hoy canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. Los espíritus y humillados vienen y se postran delante de Ti, porque a Tus pies es el mejor lugar en el que podemos encontrar reposo y reposo. La creación hoy canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies, arde mi corazón, a tus pies, me prego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde alguien me puede enseñar. De perdonarte y acercarte a tu presencia, de levantarte por tu otro adorante. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más grande que estar a tus pies. No hay lugar más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Hoy venimos aquí y nos postramos delante de tu presencia Levantamos tu amor, levantamos nuestras vidas Levantamos nuestros corazones Nos postramos, nos postramos delante de tu presencia Nuestros corazones, la palabra dice Que tú no vas a desechar un corazón con un grito y un grado Y que te buscaremos y te encontraremos Porque te buscaremos con todo nuestro corazón Estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar Pasado, atrante, atrante Si sellamos este momento es más bonito Arrodillándonos ante el Padre Y declarando que no hay lugar más alto Que no hay lugar más hermoso Que toda la gente de Taulabé vea que los hijos adoran al Padre Ahí donde está rodillense Y comience a cantar de nuestro Papá Y sella este momento en su presencia Y dígale que no hay lugar más alto Más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Nos trago a tus pies Y aquí permaneceré A los pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Buscado a tu pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Hoy establecemos El gobierno de nuestro Padre en este lugar Declaramos que el gobierno se establece en este lugar Señor hoy traemos el cielo a la tierra Y declaramos que de ahora en adelante Nuevos ámbitos se van a respirar en Taulabé Señor las atmósferas van a cambiar Y la gente correrá Jesús A las iglesias a buscarte por amor Por la necesidad de ese amor tan grande Que nunca falla Por la necesidad de ese amor tan hermoso Que nunca falla El amor de nuestro Padre El amor de nuestro Padre El amor de nuestro Padre Hoy donde está Hoy donde está Haga Valoria a su Dios Y declaramos su libertad Y declaramos su libertad Hoy las cadenas se rompen Hoy las cadenas comienzan a caer Por el poder del Espíritu El yugo se pudre a causa de la unción El yugo se pudre a causa de la unción Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Montado a tu pie Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto Cántalo con todo su corazón No hay lugar más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Tus hijos hay calor Escucha hoy la voz de tus hijos Papá Gracias Señor Inclina tu oído Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Jesús Que en tu presencia venga Ministramos tu amor Ministramos tu amor hoy puede levantar su mejor alabanza al Señor puede decir gloria a Dios puede decir aleluya puede levantar una ofrenda de palmas a nuestro Dios en esta noche oh eres exaltado eres exaltado hoy Señor y te adoramos Rey aleluya jesucristo es el Señor jesucristo es la vida here is the hand of Jesus dele un aplauso al Señor aleluya este es el día que ha hecho el Señor me gozaré y me regocijaré en Él porque mi Cristo está vivo porque el Señor está aquí y ahora Él está vivo Él es Dios Él es el Señor hoy es el día de salvación para ti no vas a regresar a tu casa de la misma manera que veniste porque la mano de Dios está sobre ti y cuando la mano de Dios está tocando tu vida tu vida nunca va a ser la misma vendrás a ser hijo de Dios cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en agua la Biblia dice que Él se levantó del agua y los cielos se abrieron esta noche los cielos también están abiertos porque Jesucristo tiene el poder para abrir los cielos y la Biblia dice que una paloma descendió del cielo lo cual es el Espíritu Santo yo lo creo con todo mi corazón que la paloma de Dios el Espíritu Santo está aquí esta noche y Él es poderoso, Él es fuerte y el Espíritu Santo de Dios es vivo es el aceite fresco de los cielos gloria a Dios y la Biblia dice que una voz descendió del cielo la voz de Dios el Padre y apuntando a Jesucristo que estaba en el agua y Dios el Padre lo demostró y Él dijo este es mi Hijo amado Jesucristo escúchenlo a Él gloria a Jesús al igual que esta noche toda rodilla se doblará y toda boca confesará para la gloria de Dios el Padre de que Jesucristo es el Señor aleluya gloria a Jesús mi nombre es Daniel aleluya gloria a Dios dele un aplauso más fuerte es para el Rey es para el Rey aleluya gracias Jesús gracias Jesús aleluya mi nombre es Daniel yo nací y crecí en Rumanía la capital de mi país es Bucarest y por los últimos 20 años he vivido en Estados Unidos y quiero decirles algunas palabras en mi idioma rumano eso significa que el Señor les bendiga a cada uno aleluya aleluya Jesús Jesucristo está vivo quiero traer con un corazón humillado humilde un mensaje del Señor cuando Dios me dio este mensaje yo lo recibí con lágrimas y esto es lo que la Biblia dice que aquellos que han sembrado con lágrimas recogerán o cegarán con regocijo y esta noche es la cosecha del Señor Jesucristo yo creo que muchas personas serán salvas esta noche porque nuestro Señor Jesucristo está vivo el mensaje es muy sencillo muy simple y es tan penetrante y realmente necesitan entender este mensaje muchas personas que han estado perdidas a veces no creen este mensaje el mensaje y la pregunta para ti es esta ¿qué es el pecado? es muy importante que tú preguntes ¿qué es el pecado? si le preguntas a una persona que no conoce a Dios ¿qué es el pecado? muchas personas van a decir muchas veces yo no sé ellos van a decir bueno, dejar de beber o es bueno irse a los bares y beber mucho está bien, no es pecado el tener sexo fuera del matrimonio y sin casarse así que yo pregunto ¿qué es el pecado? oh, decimos los pecadores son aquellos que están presos que están en el presidio que están allá y mucha gente dice yo estoy vivo y tengo hijos tengo esposa voy a trabajar regreso a la casa yo no robo yo no mato a nadie yo no soy un pecador pero la Biblia dice que todos hemos pecado y hemos realmente caído de la gloria de Dios así que yo voy a ver entre la Biblia para mostrarles ¿qué es pecado? número uno nunca venga Dios con el pecado de su vecino un día el Señor en Jerusalén y un grupo de personas ellos vinieron a este grupo de personas cuando estaba el Señor corriendo al Señor Jesús y traían a una señora una mujer agarrada de una mano y en la otra mano traían una piedra trajeron a la mujer delante de Jesucristo y le dijeron esto al Señor Jesucristo la ley dice la mujer que es agarrada en adulterio que debemos de agarrar piedras y matarla apedrada ellos no sabían que cara a cara iba a estar el Señor Jesucristo sabemos que el pecado tiene poder es tan poderoso que puede separar al esposo de su esposa puede separar a los padres de los hijos a través del divorcio pero ahora mismo enfrente de ellos alguien mucho más poderoso que el pecado estaba presente y su nombre es el Señor Jesucristo aleluya gloria a Jesús cuando estos hombres muy enojados recuerden que ellos no venían con su propio pecado ellos traían el pecado de su vecina de aquella mujer que había sido agarrada en adulterio pero el Señor Jesucristo lleno de gozo y también de paz Él se inclinó a la tierra y comenzó a escribir en la tierra y este grupo de personas estaban más agresivos hacia Él y le preguntaron al Señor Jesucristo ¿qué es lo que nos dices? y de repente el Hijo de Dios se levantó del suelo y el Señor Jesucristo les dijo por primera vez la primera persona que esté sin pecado tome la primera piedra y tíresela y luego el Señor Jesucristo se inclinó al suelo de nuevo uno tras otro dejaron las piedras que traían ahí en el suelo y todos se fueron porque solo había uno que no tenía pecado y estaba en medio de ellos y ese era el Señor Jesucristo mismo Aleluya so please remember don't come to God with your neighbor's sin así que recuerden no venga a Jesucristo trayendo el pecado de su vecino number two if you really want to know what is a sin si alguien no sabe lo que es el pecado the Bible says la Biblia dice how can one blind man lead another blind man they cannot lead each other if there is a hole they will fall in the hole a blind man can be very easily be led by one man that can see so if you want to know what is a sin you have to come to a holy God si usted quiere saber lo que es el pecado venga al Dios Santo the Bible says in the book of Genesis la Biblia dice en el libro de Génesis God created heavens and the earth que Dios creó los cielos y la tierra he created the garden él creó todo un jardín with hundreds and thousands of trees con cientos y miles de árboles and God told Adam and Eve y Dios le dijo a Adán y a Eva God is a good God Dios es un Dios bueno he said you see all these thousands of trees y les dijo miren todos estos miles de árboles go ahead and eat from all of them no problem y les dijo saben tienen permiso de comer de todos no hay ningún problema but there is one tree solamente hay un árbol do not eat from that no vayan a comer de él and we know what happened we all know what happened y nosotros sabemos que fue lo que pasó that Adam and Eve both they have eaten from the tree Adán y Eva los dos comieron de aquel árbol prohibido there was one man by name Saul hubo un hombre de nombre Saulo he had so much fire in him tenía tanto fuego dentro de él he thought that this fire is for God y él tenía este fuego para Dios that's what he thought that it's for God eso fue lo que él pensó que ese fuego era para Dios so Saul had letters in his hand Saulo tenía cartas en sus manos and he had a lot of Roman soldiers around him y él tenía muchos soldados romanos a la orden de él y él fue a Jerusalén entró a Jerusalén casa por casa para agarrar a los cristianos y ponerlos en prisión hombres y mujeres cristianos para ponerlos en la cárcel después de que él terminó en Jerusalén y él dijo ahora voy a ir a Siria a la ciudad de Damasco él llevó las cartas y llevaba todo el ejército con él y cuando él estaba cerca de la ciudad en medio del día cuando el sol estaba más brillante realmente algo mucho más brillante que el sol mismo era tan brillante aquello que le apareció que lo derribó del caballo Saulo fall down the ground and he was blinded Saulo cayó al suelo y estaba ciego y de repente le escuchó una voz y le dijo esa voz Saulo Saulo ¿por qué me persigues? Saulo blind on the ground este hombre cayó a la tierra y lloró ahí y le dijo ¿quién eres tú Señor? y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues y Saulo le dijo ¿qué quieres que yo haga? y el Señor le dijo ve a Damasco entra a la ciudad y te voy a mostrar lo que debes de hacer esta noche el Señor Jesucristo te va a demostrar que es lo que debes de hacer porque Jesucristo es el camino la verdad y la vida aleluya aleluya gloria al Señor número tres la mejor manera de llegar al Señor de venir a Él es con tu propio pecado está garantizado está garantizado que tu pecado puede ser perdonado un día Simón un hombre que vivía en Jerusalén le dijo Señor Jesús ¿puedes venir a mi casa para comer juntos? el Señor le dijo sí voy a ir a tu casa en Jerusalén en ese tiempo no tenían carro y tenían sí camellos caballos y mucha tierra en las calles cuando usted llegaba en ese entonces a la casa de una persona en Jerusalén usualmente la gente le servía un poco de agua para que se lavara las manos la cara y los pies y luego le daban un abrazo y también lo perfumaban y después hasta entonces le decían ven a la mesa vamos a comer juntos cuando el Señor Jesucristo llegó a esta casa con los discípulos Simón el dueño de la casa aceptó al Señor Jesús ahí como huésped de la casa no como su Señor no como el Rey de Reyes cuando él llegó a la casa Simón directamente le mostró la mesa y cuando estaban teniendo la comida juntos la cena de repente a través de la puerta en la casa vino una mujer de ahí de la ciudad y él ella corrió directamente a donde el Señor Jesucristo se inclinó directamente a los pies de Jesús y ella comenzó a enjuagar los pies de Jesús no con agua sino con lágrimas no con toallas sino que con su pelo ella estaba lavando los pies de Jesús el dueño de la casa Simón estaba muy enojado y distraído y comenzó a hablar dentro de su propio corazón a pensar y dice no este no es Dios no conoce el corazón sabe que el Señor Jesucristo conoce tu corazón Él conoce cada dolor que hay en tu corazón Él conoce cada quebrantamiento que hay en tu vida y Él tiene el poder para quebrantar cualquier cosa que hay en tu corazón así que Simón vio al Señor Jesucristo y Él dijo ah si este llamado Señor fuera un buen profeta sabría quién es esta mujer pecadora y de repente el Señor Jesucristo le dijo Simón habían dos hombres que fueron y prestaron dinero el otro uno prestó 500 y el otro prestó solo 50 lempiras y el dueño del dinero a quien le prestaron le dijo llamó a los dos hombres y le dijo vengan acá y le dijo ¿saben qué? les perdono a ambos la deuda y el Señor Jesucristo le dijo Simón ¿quién crees que Él va a querer más a este prestamista? y Simón agachando la cabeza le dijo yo creo que aquel a quien se le perdonó una deuda más grande y el Señor Jesucristo le dijo has dicho lo correcto y le dijo Simón yo conozco esta mujer yo la saludo yo la hice yo soy el creador de ella yo supe cuando ella nació yo sé que ella está en pecado pero Simón yo vine a tu casa no lavaste mi rostro ni lavaste mis manos ni mis pies pero esta mujer está lavando mis pies con lágrimas tú nunca me diste un abrazo nunca me dijiste bienvenido a mi casa pero esta mujer ella me ha estado pidiendo que le perdone su pecado Simón te digo ahorita los pecados de esta mujer son muchos pero hoy como soy el Señor Jesús Simón todos los pecados de ella son perdonados Aleluya este es el Señor Jesús Él perdona todo el pecado no solo uno no solo diez Él perdona todos los pecados este es el Cordero justo de Dios Gloria al Señor Jesús voy a terminar pronto recuerden nunca venga a Dios con el pecado de otra persona nunca venga a Dios preguntando que es el pecado Él le va a mostrar que es el pecado y número tres venga a Dios con su propio pecado con su propia carga cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz la Biblia dice que de pronto el sol desapareció más o menos a las tres de la tarde y cuando el Señor Jesucristo el mismo Señor Jesús que estaba en la cruz es el mismo Señor Jesús que caminó en el agua y es el mismo Señor que fue al cementerio donde estaba Lázaro Lázaro había estado muerto por más de cuatro días 96 horas Él ya lledía el cuerpo se había descompuesto Él estaba muerto 100% por cuatro días pero el Señor Jesús Lázaro ven fuera y aquel hombre muerto que había estado muerto salió vivo el mismo Señor estaba en la cruz es el mismo Señor Jesús que abrió los ojos a los ciegos es el mismo Señor Jesús que alimentó más de cinco mil mi pregunta el día de hoy escúchame escúchame por favor ten paz en tu corazón puede podía el Señor Jesús bajar de la cruz si Él caminó en el agua Él sanó a los enfermos si Él levantó a los muertos Él tenía el poder para bajarse solo de la cruz pero Él no se bajó de la cruz quizá usted tiene que preguntarse ¿por qué no se bajó? ¿por qué Él se quedó ahí en la cruz? y el Espíritu Santo te va a dar la respuesta porque el Señor Jesús estuvo en la cruz porque Él te amaba tanto te amó tanto Él dejó que su cuerpo fuera dañado Él dejó que sus manos fueran perforadas con los clavos y Él dejó que toda aquella sangre saliera de su cuerpo y esa sangre te está hablando a ti esta noche el poder del Señor Jesús la sangre de Él te está hablando esta noche y Él te está dando un mensaje Él te está diciendo te amo y te quiero perdonar esta es la sangre de Jesús esta es la sangre del Cordero de Dios es mucho más poderosa y fuerte que cualquier pecado y esta noche Él puede quebrantar cualquier pecado yo conozco un hombre cuando él estaba joven él fue criado en un hogar no cristiano cuando él tenía 14 años él se fue a las discotecas y nightclubs él comenzó a pelear mucho con gente y él comenzó a beber mucho licor y él estaba viviendo con todo tipo de pecado pero cuando él llegó a la edad de 21 años Dios cambió su vida y 21 años después este joven este joven que no lo he conocido este hombre que ustedes no conocían que les mencioné ese hombre soy yo hace 21 años soy salvo por la gracia de Dios he sido lavado en la sangre del Cordero y soy hijo del Dios Altísimo hoy es el día que el Señor ha hecho entregale su corazón a Jesucristo la Biblia dice Dios dice dame tu corazón y tus ojos van a ser puestos sobre mis caminos el Señor Jesucristo te ama y el Señor Jesucristo quiere perdonar tus pecados esta noche sabes que amigo tú que has venido esta noche que quizás has venido cargado trabajado que has estado ahí contemplando el pecado en tu vida pensando y diciendo si soy pecador pero no soy tan pecador como mi vecino no soy pecador como aquel o como aquella tú que has estado ahí y que quieres ser liberado solo quiero contarte algo hay tres cuatro lugares que yo sé y conozco dos amigos que han vivido en el África y hay dos pueblitos donde la gente llega para cazar monos y sabes que lo que hacen es que agarran un coco agarran el coco cuando ya está seco y ese coco le hace un agujerito bien fino y tienen y tienen ellos un bejuco ese bejuco es realmente venenoso para los monos y ellos lo saben y despide un olor que los monos no lo pueden no lo muerden no hacen nada pero ellos hacen un nudo y el coco queda agarrado en ese bejuco es una trampa para los monos sabes una cosa ellos llenan ponen arroz un poquito de arroz dentro del coco el mono con su manita pequeña hacen un agujero al otro lado mete la mano en el coco apuña el arroz y cuando quiere jalarlo y cuando él se quiere salir se quiere ir con el arroz para comérselo empieza a jalar y jalar y jalar ese bejuco es tan fuerte como el cable no puede morder el bejuco porque si no se muere pero él sigue jalando y jalando hasta que queda exhausto hasta que ya no puede más hasta que ya está por morirse de cansancio lo único que este mono tiene que hacer es soltar el arroz y él va a ser liberado pero no quiere soltarlo sabe que Daniel y yo también estábamos en la misma situación de ese mono con la mano apuñada y no queríamos soltar el arroz del pecado y aquí quizás hay muchos que están ya cansados trabajados que ya no pueden más que están llenos de estrés se llama el día de hoy en medicina la biblia dice que esa es ansiedad y primera de pedro 5 7 dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre cristo porque él tiene cuidado de nosotros jesucristo el rey de reyes te dice venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar tú tienes pecado en tu vida yo también pero yo he venido a jesucristo él no promete quitarte todos los problemas pero si promete quitar el poder del pecado sobre ti y promete quitar la condenación del pecado sobre ti para que seas libre él quiere liberarte que es lo que tienes que hacer lo único que tienes que hacer es reconocer igual que lo he reconocido yo igual que Daniel igual que muchos que estamos aquí hemos reconocido que somos pecadores que no podemos llegar a Dios por nuestra propia fuerza tiene que ser a través de jesucristo no hay otra forma no hay otro camino no a través del dinero no a través de la religión no a través de la perversidad no a través de hacer buenas cosas amigo puedes dar toda tu vida tu cuerpo aún si estás joven puedes entregarlo para que el corazón tuyo se lo trasplanten a otro que le den tus riñones a otra persona que den tus ojos tu cerebro las córneas la retina a otras personas pueden hacerte pedazos los médicos y puedes salvar muchas vidas pero si no tienes a Cristo mueres y estás condenado pero si invitas a Cristo que entre en tu corazón esas cosas si cuentan y esas cosas si son buenas pero necesitas tener a Jesús en tu corazón quizás me preguntes y digas pastor Luis como puedo yo tener a Cristo en mi corazón sabes que es una pregunta que yo hice yo también me pregunté como puedo yo invitar a Cristo que entre en mi vida como puedo hacerlo don Gerardo un señor de Comayagua me dijo Luis lo único que tienes que hacer es reconocer que eres pecador pedir perdón pedirle a Cristo que entre en tu corazón abrírselo a él y hacerlo pero como lo hago yo era religioso era acólito de Monseñor Verdanino Mazarella pero no sabía como orar en ese momento y le dije don Gerardo me puede ayudar él me ayudó yo hice una oración y déjame decirte esta persona que miras aquí había estado matando a muchos a través de la droga había estado regando LCD anfetamina marihuanas cambiaba marihuana por eso conocí los hongos alucinógenos los mezclaba con jale de mango que me la hacía una tía y estaba dañando y matando a muchos la razón que estoy aquí sirviendo a mi Cristo ahora es precisamente porque Jesús me liberó porque él me dio vida yo estaba muerto en delitos y pecados como estás tú también pero él me dio vida y vida en abundancia y no necesito la basura que ofrece Satanás para poder regocijarme y poder vivir una vida feliz amigo yo hice esa oración no sabía cómo hacerlo lo hice y déjame decirte es tan sencillo que cuesta creerlo cuesta creerlo yo no lo creía me costó creerle a Dios pero él cuando lo hice me liberó y si tú le crees y das ese paso de fe él te va a liberar esta noche yo te quiero ayudar quizás tú no sepas cómo orar y quiero decir dos cosas antes de orar una es que quizás has estado sentado en la banca de una iglesia quizás has vivido cerca de una iglesia has escuchado muchos mensajes quizás tus papás y tus abuelos y otros más tú dices ellos han sido cristianos han sido evangélicos o cristianos y ellos me han enseñado el camino pero tú nunca le has entregado tu vida a Cristo sabes que Dios no tiene nietos solo hijos no se menciona los nietos de Dios en la Biblia solo hijos a los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios y esta noche yo quiero preguntarte si ya has invitado a Cristo que entre en tu corazón si no lo has hecho te invito a que ores conmigo aquí yo sé que hay muchas personas que nunca antes lo han hecho y vinieron aquí no por casualidad vinieron aquí porque Dios te trajo y te quedaste aquí igual que yo porque Dios te trajo esta noche yo quiero hacer algo para tú para ti que no sabes cómo orar para tu persona que está ahí que no sabes cómo hacerlo cómo pedirle a Cristo que entre en tu corazón yo voy a pedir ahorita que por favor todos todos inclinen su rostro cierren sus ojos como un acto de respeto a Dios para mayor concentración únicamente inclina tu rostro ahí donde está cierra tus ojos y en este momento si tú reconoces que eres pecador pides perdón por tu pecado le quieres pedir a Cristo que entre en tu vida ora conmigo repite conmigo esta oración pero que salga de tu corazón de lo más profundo de tu ser ora conmigo a Dios dile a Dios de esta manera repite conmigo si quieres hacerlo en voz alta o en voz baja hazlo conmigo ahí y dile a Dios Dios todopoderoso en esta noche yo reconozco mi pecado yo sé que te he ofendido pero me arrepiento de lo malo que he hecho te pido que me perdones te pido Señor que perdones mi pecado y me limpies en la sangre de Cristo y ahora mismo Señor yo abro mi corazón te invito Jesucristo que entres en mi vida te recibo como mi salvador personal ahora Padre Celestial te doy gracias por perdonarme gracias por recibirme tal como soy gracias Señor por hacerme tu hijo ayúdame a vivir para ti a seguirte a ti fielmente en el nombre de Jesús manténgase así con su rostro inclinado sus ojos cerrados si usted por primera vez nunca antes había invitado a Cristo que entrara en su corazón yo le voy a pedir un favor en un momento pero antes yo quiero hablar a aquellos que ya han estado en una iglesia que ya han recibido a Cristo como salvador personal por alguna u otra razón se han alejado de Dios se han apartado de él ha sido atrapado por el enemigo por X razón que no queremos saber nosotros porque Dios ya la sabe y esta noche esta noche tú me dices pastor ore por mí porque yo quiero reconciliar con mi Dios yo quiero hacer otra oración invitando a aquellos que ya conocen de Dios ya conocen a Dios pero se han alejado de él yo te invito a que vuelvas Dios quiere devolverte el gozo de la salvación Dios quiere devolverte el gozo de la salvación pero tienes que tienes que pedirle a Cristo que te lo devuelva ora conmigo tú que quieres reconciliar tú que quieres volver al camino del Señor que te has extraviado ora conmigo y dile padre en el nombre de Jesús yo vuelvo a ti yo me reconcilio contigo padre perdóname he sido indiferente no quiero serlo más yo vuelvo a ti en el nombre de Jesús límpiame de todo mi pecado tómame de nuevo en tus brazos devuélveme el gozo de la salvación ayúdame a vivir para ti en el nombre de Jesús yo quiero hacer algo si tú hiciste la primera o la segunda oración conmigo yo quiero en esta noche orar por ti habemos muchas personas hay muchos pastores sugieren líderes que quieren orar por ti también esta noche yo quiero invitarte si tú hiciste esa oración conmigo yo quiero orar por ti solamente te quiero pedir un favor demuéstrame que lo hiciste levantando tu mano ahí donde estás y nunca antes habías orado y esta noche lo hiciste cuántos lo hicieron conmigo cuántos oraron por primera vez en su vida pidiéndole a Cristo que entrara en su corazón cuántos más Dios te bendiga ya vi tu mano ahí cuántos más Dios te bendiga que bueno gloria al Señor cuántos más lo han hecho yo no voy a insistir pero yo sé que tú lo hiciste y Satanás te quiere detener y quizás te da un poco de pena un poco de vergüenza pero sabes que Jesucristo es poderoso la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y Él te va a liberar esta noche y yo quiero invitarte a hacer algo hermanos sugieres yo te quiero invitar que vengas aquí al frente a la parte derecha mía aquí hay pastores líderes yo quiero orar por ti si tú tomaste esta decisión por Cristo a mí me dio vergüenza mi pecado me avergonzaba tenía que esconder las drogas que esconder todas las cosas pero sabes que yo no me avergüenzo de mi Cristo yo quiero invitarles que por favor líderes pasen con las personas que levantaron su mano y si tú hiciste esta oración conmigo aún si no has levantado tu mano pero oraste en tu corazón te quiero invitar que vengas por favor te quiero invitar que pases acá al frente por favor todos pónganse de pie porque vamos a orar por estas personas pero aquellos que hicieron esta oración conmigo o estaban reconciliando con el Señor yo te invito que vengas líderes vénganse con ellos y quédense aquí por favor ujieres paren pásense aquí paren a orar con ellos aquí por favor pastores líderes hermanos ven acá queremos orar por ti si tú hiciste esta oración esta noche si abriste tu corazón a Cristo ven acá que queremos orar por ti únicamente si estabas reconciliándote con tu Dios únicamente si estabas invitando a Cristo que entre en tu corazón quizás nunca lo habías hecho vas a experimentar algo maravilloso vas a experimentar lo que es vivir la vida en abundancia yo te invito que vengas yo te invito que pases aquí por favor queremos orar por ti si nunca antes habías invitado a Cristo que entrara en tu corazón yo quiero invitarte que vengas esta noche yo quiero decirte Él me liberó a mí Él quiere liberarte a ti Él quiere perdonar tu pecado la Biblia dice que si confesamos nuestro pecado Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad por eso yo te invito que vengas por favor yo sé que hay muchos de repente algunos allá por las gradas en ambos lados yo te invito que vengas no te avergüences de Dios porque si no Dios un día se va a avergonzar de ti debe darte vergüenza las cosas malas que hacemos las cosas de aquellas que yo antes me jactaba que ahora me avergüenzan yo te invito que vengas yo sé que hay muchos que quieren pasar y Satanás los detiene no permitas que Satanás robe tu sueño no permitas que Satanás te quite el valor amigo la Biblia dice que el reino de los cielos hace fuerza y los valientes lo arrebatan yo antes pensaba que era de cobardes tomar esta decisión a mí me habían dicho que me iba a ser un maricón si me volvía a Cristo si le entregaba mi vida a Jesucristo y estaba totalmente equivocado y la gente que me dijo eso estaba equivocada totalmente así que yo te invito ven acá esto requiere valor pero yo te invito que vengas si nunca antes has invitado a Cristo que venga a tu corazón y esta noche lo hiciste ven acá por favor yo quiero invitarte que vengas habemos pastores habemos líderes que queremos orar por ti algunos ya lo están haciendo hermanos sugieren acérquense por favor a ellos vamos a orar en este momento yo quiero invitarte si mientras oramos quieres pasar quiero invitarte que vengas por favor yo quiero orar por ti no esperes para mañana no dejes para mañana esta decisión mañana puede ser muy tarde mañana puedes amanecer muerto y si no tomas la decisión hoy será demasiado tarde demasiado tarde hoy es el día aceptable dice la Biblia hoy es el día de salvación no existe un mañana quizás digas mañana es hoy es hoy el día Dios dice que hoy es el día de él hoy es el día especial te trajo aquí con propósito te ha permitido estar y escuchar con un propósito yo te invito por última vez te digo ven acá vamos a orar queremos orar por ti si nunca antes le has entregado tu vida a Cristo ven acá yo te invito que vengas que en este momento puedas estar aquí con nosotros al orar por ti vamos a empezar a orar ahorita así que yo te invito que te abras camino ahí que vengas acá porque queremos ayudarte queremos ayudarte tú y yo estamos necesitados de ayuda necesitamos de Jesucristo y él te está llamando él dice venid a mí los que estáis trabajados y cansados que yo os haré descansar no hay otro camino no hay otra forma no hay nada no hay otra esperanza solo Jesús la religión no te puede salvar el dinero no te puede salvar no hay absolutamente nada así que yo te invito que vengas por favor baja de ahí donde estás si estás en las gradas camínate para acá encamínate si estás atrás por favor ven acá vamos a orar bendito Señor en el nombre de Jesús yo quiero interceder por cada una de estas personas esta noche en el nombre de Jesús Padre yo te ruego que le bendigas bendice a cada familia aquí representada en el nombre de Jesús Señor ten misericordia de ellos como la has tenido de mí y de muchos más Padre te damos la gloria te damos la honra la alabanza la magnificencia por cada uno de los que aquí están Padre gracias por recibirles gracias por aquellos que esta noche han tomado la decisión de entregarse a ti de volver a ti de abrir su corazón para que Jesucristo entre en sus vidas Aleluya Padre gracias porque hay perdón en tu sangre gracias Señor porque las cargas tú las quitas en este momento gracias porque tú quebrantas el pecado mi Dios porque tú eres más fuerte que el pecado y en este momento tú perdonas gracias Señor gracias por el perdón te bendecimos te adoramos te damos la gloria la honra te bendecimos Señor porque eres grande eres fuerte por tu sangre derramada en la cruz gracias Señor y en esta noche por el milagro de nacer de nuevo gracias por hacer de estas personas nuevas criaturas gracias por venir y habitar en ellos y hacerles templo de tu Espíritu Santo gracias Señor gracias te bendecimos y te adoramos gracias Señor bendíceles guárdales prosperales ayúdales a crecer a conocerte a crecer en gracia y en conocimiento tuyo bendícelo Señor usa a tus siervos a los cuales bendecimos en esta noche para que ellos puedan instruirles ayudarles puedan aconsejarles dale de tu sabiduría de tu gracia mi Dios reprendemos toda obra del enemigo en la vida de cada una de estas personas les cubrimos con la sangre de Jesús pon el yelmo de tu salvación sobre ellos cúbrele Señor con tu sangre Padre bendito sea tu nombre aleluya te damos la honra la gloria y el poder y pedimos estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén antes de permitir que uno de los pastores pase a orar por otra razón yo voy a pedir que las personas ustedes que están aquí que esta noche le han pedido a Cristo que entre en su corazón les voy a invitar hay una cantidad grande de ujieres les voy a pedir de favor que se muevan como puedan despacio a este lado ellos quieren tomar sus nombres para ayudarles para un consejo para orar por ustedes para también hacerles llegar algún tipo de literatura yo les quiero invitar para que colaboren con ellos y les puedan dar su nombre ellos van a orar con ustedes ahí también pero ahorita uno de los pastores de la asociación de pastores va a venir y yo sé que ha venido mucha persona cargada trabajada de repente llena de estrés llamamos ahora algunos parece que fuera es cuatro porque es muy fuerte la Biblia dice que realmente es ansiedad de repente estás agobiado ya sea por pecado o por alguna enfermedad que Dios ha permitido que llegue a tu vida de repente puedes recibir sanidad esta noche y Dios puede hacerlo como puede ser que Dios simplemente te dé la fortaleza de seguir y poder llevar esa enfermedad de pasarte por el fuego de la prueba pero darte el valor la energía la sabiduría y todo lo demás para que tú puedas sobrellevar esa carga de repente has orado como Saulo como Pablo y Dios te ha dicho bástate mi gracia el mayor de los milagros ha ocurrido esta noche y es que es el nuevo nacimiento ahorita vamos a dejar para que uno de los pastores de la asociación venga va a orar por personas que están enfermas agobiadas trabajadas cargadas con dificultades yo quiero dejar el tiempo con mi hermano Ovidio luego tenemos uno o dos cánticos más y estaremos de repente ya con palabras de la asociación de pastores despidiéndonos gracias amigos gracias hermanos gracias pastores gracias por haber estado aquí por venir gracias Daniel Heller por permitirnos y apoyarnos en tener esta actividad para Taulabé para la gloria y la honra del Dios Altísimo aquí está el cuerpo de Cristo miren lo que podemos hacer cuando nos unimos miren lo que Dios hace cuando estamos unidos que Dios le bendiga hermanos sugiere si alguien puede acompañarle a él también por favor y llevarle allá entonces poder orar con él todos aquellos que crean que el Señor puede sanarle vengan por favor vengan él puede algunas veces él querrá algo otras veces no pero ojalá y hoy él quiera vengan todos los que deseen una oración especial por sanidad divina vengan todos todo es posible si puedes creer esta noche él puede hacerlo todo es posible si puede si puede creer si amén se mueve se mueve lo cantamos una vez más todo es posible si puedes creer si Señor todo es todo es posible si puedes creer se mueve la mano de Dios en su palabra si amén si amén si amén todo es posible si puedes creer se puede se puede el amado el amado de Dios en su palabra en su palabra viva todo es posible si puedes creer cuantos creen que todavía sana la Biblia dice que él es el mismo ayer hoy y por los siglos y en ese contexto creemos que todavía hay salud todavía 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 Padre que el nombre de Jesús los hombres somos impotentes ante necesidades como esta pero tú tienes poder oh Dios esas boletas pueden quedar para el servicio de alguien más hoy en el nombre de Jesús quiero que alguno de los pastores venga acá a orar por este varón que está aquí con estas boletas el cáncer el cáncer se va hoy la leucemia hoy 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 la migraña espíritu de migraña espíritu de migraña hoy 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 por el poder de la palabra por el poder de la palabra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús personas que vinieron con problemas renales toques toques a riñones ahora toques a riñones ahora hoy hay riñones nuevos ahí riñones nuevos hermano de la muleta hermano se mueve la mano de Dios en su palabra esa muleta puede quedar ahora en el nombre de Jesús de un paso de fe ahora 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 vive 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 reciba 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 por su llagas 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 todo es posible todo espíritu de enfermedad ayúdenlo ayúdenlo que dé un paso de fe ahora ayúdenlo ahora muévanse por la fe ahora muévanse muévanse por la fe muévanse por la fe por la fe por la fe ahora 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 samarra tatarrababa el delenso toroquima la baeza ey 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 usted puede usted puede en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se puede si puede el que empezó la obra la terminará el que empezó el que empezó la termina la termina el que empezó la obra la termina cáncer de mamas cáncer en las mamas cáncer en las mamas cáncer en las mamas levante su mano a alguien que vino con cáncer en mamas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús cáncer de mamas se va hoy 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 en el nombre de Jesús joven eres libre de todo espíritu eres libre joven 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 ayúdenle 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 no 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 ayúdenle libre 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 todo espíritu de maldad que le haya acontecido ahora 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 espíritu de hechicería santerismo ahora declare su libertad declare su libertad declare su libertad en el nombre de Jesús soy libre soy libre soy libre soy libre míreme 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 declare su libertad en Cristo el poder de la sangre del Cordero le hace libre el poder de la sangre del Cordero le hace libre no hay espíritu de hechicería que puedo detener siendo el nombre que es sobre todo el nombre el nombre de Jesús no hay espíritu de santerismo se cae hoy se cae hoy 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 hay personas que por descuido han conseguido problemas en sus vidas hay hechiceros trabajando en la vida de mucha gente pero esta hora esta hora se rompe esta hora cae el yugo se quiebra se quiebra se rompe se rompe se rompe levanten su mano y declare su libre hágalo 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 en el nombre de Jesús se rompe el yugo se rompe el yugo se rompe el yugo la unción rompe el yugo declárelo soy libre en el nombre de Jesús los que están vomitando dejenlo que lo hagan hay libertad hay libertad eso es eso es eso es algo está cayendo aquí todavía es tan fuerte sobre mí hermano todavía cree que necesitas las amuletas mis manos levantaré crees que las puedo dejar hasta ahora acá y su gloria tocaré algo está cayendo aquí eso es eso es eso es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré hay libertad hay libertad eso es Vengan hermanos pastores Por favor vengan Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Me está cayendo Aquí Nuestra caída Es tan fuerte Sobre Hoy yo no puedo sentir Señor Mis manos Levantaré Y tu gloria Y tu gloria Su gloria Tocaré Algo está cayendo ahí Es tan fuerte Es tan fuerte Sobre Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Su gloria Su gloria Su gloria está aquí Es tan fuerte 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 Está cayendo Su gloria Es tan slippery Es tan fuerte Es tan fuerte Levantando al caído Su gloria está aquí Su flor 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 está aquí Damos gloria a Dios por este evento Por el hermano Daniel Heller Por el hermano Rico y el hermano Vega Los muchachos de alabanza Vamos a sellar la palabra que se predicó hoy Dando una ofrenda para el Señor Los amigos no están ni en la obligación De dar una ofrenda, ustedes tienen su vida como ofrenda Pero el pueblo de Dios vamos a sellar la palabra Y este éxito que Dios trajo a tabla B ¿Cuántos quieren que el hermano Heller vuelva a tabla B? ¿Volverá? Amén Bueno, él dice que regresa a tabla B Un aplauso al Señor por eso Hoy vamos a sellar la palabra Hoy vamos a sellar la palabra dando una ofrenda Las hermanas con los ofrendarios Oramos Padre bendice Señor las personas que van a dar Y bendice poderosamente los que no pueden En el nombre de Jesús Amén En la parte de atrás del escenario Se está haciendo efectivo el pago A los dueños de los vehículos que trajeron personas En la parte de atrás del escenario Se está pagando Los vehículos que trajeron personas de afuera Ahí están los hermanos que van a reunir las ofrendas Y nos cantan Quien rompe el poder del pecado Su autor es fuerte y poderoso El rey de gloria El rey del majestad Como en el mundo con su estruendo Y nos asombra Con maravillas El rey de gloria El rey del majestad Gracias sublime Gracias sublime Me enfrento de su amor Tomaste mi lugar Y almas de tu virtud No en el mundo con su estruendo La ruedad É la ruedad Y en la ruedad El rey de gloria Se está trabajando Por lo que existe en mí Sus zdrow de todo el caos Nos adoptaste como a tus hijos El rey de gloria, el rey de majestad Que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El rey de dólar y el rey de majestad Gracias a su bienvenido Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz En tu vida viste a ti Y ahora aquí te estoy Resultado por lo que hiciste en ti Digno es el cordero de Dios Digno es el rey que a la muerte venció Digno es el cordero de Dios Digno es el rey que a la muerte venció Digno es el cordero de Dios Digno es el rey que a la muerte venció Divino es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sufrirme, perfecto es tu amor. Todas estas milidades, caigas de tu, mi cruz, tu vida es mi, y ahora es mi corazón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video.